Aquí que ya nos vamos a Tecate Porque no lo pueden creer, el Manuelinho Y la Fabi Vámonos Aquí anda Momo Don Taviño, Don Nacimento El Estimado El Estimado por acá, no se asoma ¿Listos? ¿Se acuerdan de mí? Pues vámonos Don Víctor ¿Nos vamos o qué? Listo Es todo ¿Ya está Nacho listo afuera? Es el nuevo TJ Trek Desesperadito